¡Ey Memín! Nosotros somos la liga y ustedes los reyes de la calidad Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor, y no te voy a fijar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Palmas arriba, palmas arriba, el mundo de la liga ¡Ey Memín! ¡Caracol! No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te dudo que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te dudo que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso, nada más, eso dices tú A todas las chicas le gusta el caramelo A todas las chicas le gusta el caramelo Que rico, que rico, sabroso, sabroso A todas las chicas le gusta el caramelo A todas las chicas le gusta el caramelo Que rico, que rico, sabroso, sabroso Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor y no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor y no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Música Música